Cuando un transegunda o un usuario en un vehículo deja una cartera o un celular a la vista de cualquier parroquiano, probablemente sea una provocación y puedan jalar ese celular rompiendo la luna. La lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y obviamente la violencia es un proceso de resultados progresivos y funciona como una carrera de postas entre todos los actores que intervienen. La seguridad no es solamente responsabilidad de la policía. Hay una cadena que tenemos en la justicia, cuatro actores importantes. Tenemos los gobiernos regionales, los alcaldes, tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Congreso de la República. Todos estamos involucrados, la propia sociedad, de que cuando un transegunda o un usuario en un vehículo deja una cartera o un celular a la vista de cualquier parroquiano, probablemente sea una provocación y puedan jalar ese celular rompiendo la luna. Todos tenemos que colaborar con la seguridad ciudadana. Sin embargo, han hablado, lo he escuchado atentamente, no hay políticas, no hay planes, no hay estrategias. Sí hay planes, estamos llenos de planes, señor presidente. Y acá tengo la mano, he traído todos los planes de política nacional, multisectorial. Tenemos una serie de estrategias que vienen funcionando. No podemos nosotros, de la noche a la mañana, dejar de lado políticas tan importantes que se han ido haciendo en otros gobiernos. Últimamente, ante una amenaza de estos últimos años, especialmente en el tema de crimen organizado transnacional, nos hemos visto obligados, pese a que el plan de seguridad ciudadana termina a fines de este año, tenemos un plan multisectorial, tenemos un plan también operativo. Lo tenemos, podemos hacerlo llegar a usted, señor presidente del Congreso, y cuando guste, yo vengo con todo para poder explicar en qué se basan estos planes. Gracias. 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 Gracias.